Títulos, Noticiero 2, Inflación Índice Duhovne, según el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Duhovne, la inflación de mayo se ubicará debajo del 2%, anticipó que tendremos una tasa de inflación que va a ser probablemente la mitad de la que tuvimos en el 2016 y sostuvo que el crecimiento sería de un 3%. Robo a Sacristía Tulumba, por orden del fiscal Bertone, tras los allanamientos practicados la semana anterior en torno al episodio del robo de 17.000 pesos a la Sacristía del Santuario de Tulumba, se imputó a una persona domiciliada en Danfunes, donde se le secuestró 3.000 pesos que no pudo justificar su procedencia. En tanto, a cura párroco Pedro Salinas se le encontró en su poder cerca de 45.000 pesos, además de dólares y euros. Se realizaron 3 allanamientos también en los domicilios de 3 mujeres de la Comisión Parroquial y la Casa de la Encargada de Limpieza, con resultados negativos. Semáforos. Esta semana quedarían instalados los semáforos que se localizaron en la intersección de España y Buenos Aires. El sistema será sincronizado, de esta manera se intenta controlar uno de los sectores más peligrosos de la ciudad por la velocidad que imprimen en el lugar tanto automovilistas como motociclistas. Ruta 60, la Ruta del Bache. Continúan los reclamos por el deplorable estado de la Ruta Nacional 60 desde el cruce con Ruta Nueva Norte hasta el límite con Catamarca. La falta de una correcta señalización, el estado de la carpeta asfáltica y el número de baches de gran diámetro y profundidad hacen de esta vía bioceánica un verdadero peligro a la hora de transitarla desde los organismos intervinientes tanto en el control como ejecución de obras de reparaciones cunde el mayor de los silencios sobre el tema. 25 años del SEMMA, la entidad de formación educativa para adultos cumplió 25 años en un emotivo acto académico. Se destacó a los ejecutores del proyecto como también a quienes pasaron por sus filas tanto como docentes y como estudiantes. Se reconoció el doctor Norberto Quinto de Fanti, por entonces senador, por haber realizado las gestiones ante el Ministerio de Educación para la concreción de dicho proyecto. Jorge Peirano era el ministro de Ángelos en Educación por ese entonces. Lucas Lena fue segundo. El piloto local Lucas Lena obtuvo el segundo lugar en la competencia realizada en Sebastián Elcano. Ante un número importante de público, Lena obtuvo el segundo lugar en la serie y largó en la primera fila en la parrilla de salida de la final. El andar produjo momentos importantes, pero el de Anfunense no pudo alcanzar al puntero y ocupó el segundo lugar del podio. Por una cabeza, con un marco importante de público, se reabrieron las puertas del hipódromo de Anfunense. De esta forma, se recuperó este tradicional plaza del Tour del Norte Cordobés. El Club de Anfunense, propietario del predio, alquiló sus instalaciones a un privado para la realización del evento registrado ayer domingo. Escuela de Rally, tras un parate, retoma sus actividades. La Escuela de Rally del Norte Cordobés, el predio ubicado en Caminos Ausespunco por Ruta 60, será producto de numerosos cambios y una fuerte inversión para dotarlo de condiciones aptas para realizar distintos eventos. Y a propósito, la Comisión lanzará a la venta un bono de contribución para obtener fondos destinados a dichas obras. Mala praxis. La familia de quien en vida fuera Luis Chacoma recurrirá a la justicia por una presunta falta de atención en el Hospital Municipal de Quilino. El nombrado concurrió al hospital el día jueves 18 de mayo y, según sus familiares, no fue bien atendido. El día viernes 19 falleció, hecho que conmocionó a los habitantes de Quilino. Ahora la justicia deberá determinar si existió o no culpabilidad por parte del Hospital Municipal. Títulos Noticiero 2 Títulos Noticiero 2